Os presento a Femina, esta chiquitina, llegó al albergue hace cuatro meses, era muy chiquitita, después de un aviso de la policía porque estaba llena de mocos y malita vagando por debajo de los coches, llegó de muy bebé y lo que no podemos entender como todavía después de estos cuatro meses no ha sido adoptada porque es una gata muy guapa, es muy sociable, parte de guapa es súper cariñosa, juguetona y divertida. ¿Verdad que sí que tienes ganas de jugar? ¿Qué tal? ¿Le dais una oportunidad a Femina? Dile sí, por favor, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Esta es la segunda temporada de Adopta Angelo con Julia Otero y un servidor, Miguel Romero, todos los martes por la tarde a las cuatro y media en Onda Cero. ¡Os esperamos!